48 minutos, 10 grados a esta hora en Montevideo. Y vamos a continuar desarrollando otras noticias. Les hablábamos antes de la pausa sobre esta polémica tan conocida, ¿no? Y tan reiterada en los últimos años, en los gobiernos anteriores, en el actual, sobre el tema de incluir artículos en la rendición de cuentas que no tienen que ver con gasto ni con presupuesto, Leo. Exacto, sí, decíamos que, bueno, la evidente inconveniencia que tiene desde un punto de vista ciudadano, pero acotábamos que en las redes sociales había habido unas críticas a esto y Connie Hughes se había sumado diciendo que era inconstitucional, no sabíamos qué artículo era, pero el mismísimo y querido Connie Hughes estaba mirándonos y nos manda el artículo de la Constitución, que es el 216, y que dice lo siguiente, vamos a ver, acá está, dice el artículo 216, no se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de rendición de cuentas disposiciones cuya vigencia exceda el mandato de un gobierno, del gobierno, ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución. Yo creo que es clarísimo. Es clarísimo. Eso es clarísimo. Así que le damos la razón a Connie y le agradecemos que estuviera atento y nos mandara el artículo en el que fundamentaba su tuit. Bueno, a propósito de esta polémica, por artículos que no tienen que ver con gasto ni con presupuesto y que han sido incluidos en la historia reciente en la rendición de cuentas, bueno, ahora, precisamente, esta ley propone habilitar al Ministerio del Interior para que acceda a la dirección de los autocultivadores y clubes canábicos registrados en el IRCA, en el Instituto de Registro de Cultivadores de Cannabis. Se trata de una iniciativa presentada en su momento por el entonces Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que ha sido continuada y plasmada en esta ley de rendición de cuentas con idas y venidas previo al fallecimiento de Larrañaga. Lo que se buscaba era que las autoridades tuvieran la potestad de realizar inspecciones y controles regulares en estos lugares. Esta iniciativa ha sido defendida también por el actual Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Desde la Junta Nacional de Drogas se oponen a este artículo. Vamos a hablar precisamente de esto con el Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido, Radío, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para los televidentes. Gracias por acompañarnos. Buen día. Radío, comienzo con esto que comentábamos, la inconveniencia que usted también ha planteado, además de la crítica directa a este artículo en particular, por lo que significa que ahora vamos a ir a eso, pero la inconveniencia de incluir este tipo de artículos en una ley presupuestal, en una ley de rendición de cuentas, que lo que tiene que hacer especialmente es rendir cuentas de lo que se gastó y de lo que se prevé gastar y el aumento en algunos gastos que están previstos por parte de las autoridades. ¿Por qué usted considera que es inconveniente que un artículo así esté en la rendición de cuentas? Y en particular este, usted cree y lo ha dicho en los últimos días que no es adecuado y que además es como que se le está fallando, se está defraudando a las personas y que en definitiva termina con una especie de engaño, como usted ha mencionado, si se aprueba esta ley, porque se podría acceder a datos que no estaba previsto que se accediera. Sí, la primera cosa es que respecto a la impertinencia formal del artículo no quedan dudas, no corresponde este tipo de artículos en la rendición de cuentas, es como una especie de contrabando, va en un lugar en donde no debería ir formalmente y no corresponde, por la mención al artículo que recién referían y al que hacía referencia a este Conrado Hughes. Pero además, nada, no rinde cuentas de nada este artículo, lo que pretende es eso, contrabandear una idea para eludir el debate de este tema. Eso con respecto a lo formal y con respecto a los contenidos, hay dos cosas que no corresponde que uno se plantee. Acá no tenemos un debate entre las autoridades y la Secretaría Nacional de Drogas. Nosotros como Secretaría Nacional de Drogas somos el Ejecutivo. Lo que tenemos es una diferencia dentro del Ejecutivo. Y entonces hasta eso contraindica la presencia del artículo, ya que formalmente no corresponde y si además no tenemos consenso dentro del Ejecutivo, es peor que se haya incluido. Es más, todo este debate que estamos teniendo público no estaría teniendo lugar públicamente si no hubiera sido que este artículo hubiera sido incluido. Y por la vía de los hechos lo que venía pasando es que veníamos conversando bien con el señor Ministro del Interior y estábamos encontrando canales de acuerdo que se ven distorsionados y por la irrupción de este artículo que constituye una espina irritativa que dificulta los acuerdos y los encuentros. Ahora, pero la inclusión de este artículo no había quedado acordada en el seno del gobierno entre ustedes y en este caso el Ministerio del Interior. ¿Eso no se había arribado a un acuerdo? ¿Se estaba discutiendo? ¿O directamente no se había planteado y se incluyó en la rendición de cuentas? No, es que es un artículo bastante sorpresivo en su aparición porque además no comulga con la idea del señor Presidente de la República de un país de más libertad. Él lo dijo el otro día, dijo que no estaba de acuerdo con esto, que era más proclive a la libertad. Sí, claro. Entonces este artículo genera desencuentro y entonces eso por un lado y la otra cosa es que tampoco se puede plantear como un debate entre quienes quieren controlar y quienes no quieren controlar. Eso no es así. Lo que pasa es que los controles se tienen que hacer por los canales institucionales que Uruguay tiene previsto. Y eventualmente si los vamos a modificar, entonces eso merece un debate y no el contrabando de un artículo en una rendición de cuentas, un artículo oportunista que daña la concordia dentro del gobierno. ¿Por qué dice que es oportunista? Es una lástima. Oportunista por lo que decíamos recién, porque va en un lugar en que no corresponde y pretende ingresar de contrabando. Ahora, esta es una diferencia, esta es una iniciativa que como decíamos al principio la planteaba Jorge Larrañaga y que de hecho es continuada ahora por el actual Ministro del Interior, Heber, que la ha defendido. ¿No? Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Yo qué sé, si uno, yo me pongo en el lugar del actual Ministro del Interior, para él es una situación complicada, ¿no? Porque en realidad él no es el actor intelectual notoriamente de este artículo. Entonces, ahí tiene, hay que ponerse en el lugar del señor Ministro. Y la otra cosa es que el artículo, yo no sé quién lo redactó, pero claramente trasciende lo que planteaba el propio ex Ministro Larrañaga, en el sentido de que el Ministro Larrañaga siempre refería que lo que tenía que tratar de garantizar era la seguridad de los clubes. Este artículo propone que el Ministerio del Interior sea quien fiscalice los clubes. Y eso no está previsto en la normativa. Y esto no es, se dice, ah, ¿y por qué fiscalizan a todos? La DGI me fiscaliza, ¿y por qué a los clubes no los pueden fiscalizar? No, es que también. Lo que pasa es que cuando te fiscaliza la DGI, no va el Ministerio del Interior a fiscalizarte, van los inspectores de la DGI. Y cuando te fiscalizan, bueno, y esto es igual. Acá hay un cuerpo inspectivo que es el que tiene que fiscalizar estas cosas. Se ha dicho que el cuerpo inspectivo de IRCA es insuficiente para 150 clubes. Lo cual es opinable, pero podría ser atendible. 150 y pico, 170 clubes. Para 5 inspectores, capaz que son muchos o pocos. Nosotros hacemos 2,5 promedio, 2,5 inspecciones por club por año. Yo no sé que tantas inspecciones tienen otros establecimientos del Uruguay por parte de otros organismos. ¿Cuántas inspecciones por año tienen las casas de salud de ancianos, por ejemplo? Nadie se está preocupando por colaborar ahí. ¿Cuántas? No sé, estoy pensando en voz alta. Pero en todo caso es un tema que es opinable y nosotros estamos abiertos a discutir eso y a ver cómo mejoramos la fiscalización en cantidad y en calidad. Radio, desde que se conoció este artículo, se conocieron las distintas opiniones, usted mismo lo dice, es una polémica dentro del propio Poder Ejecutivo. De hecho, la Secretaría, si no me equivoco, la sede está en la propia Presidencia. ¿Se ha avanzado algo? ¿Han logrado ponerse de acuerdo en algo para que este tema en el Parlamento tenga un trámite rápido o va a irse a discutir al Parlamento? Ahora hay que discutirlo en el Parlamento, notoriamente, porque el artículo ya está incluido en el proyecto. Insisto, hasta un tema de deslealtad institucional haberlo incluido sin habernos consultado. Pero el artículo ya está en el proyecto y entonces se discute en el Parlamento. Y lo que tenemos que hacer es ir al Parlamento a plantear estos puntos de vista. Yo, primera cosa, confío en que los planteos finales de parte del Ministerio del Interior no sean la reivindicación de este artículo, sino que confío porque sé que el señor Ministro es una persona seria, responsable e inteligente. Y entonces confío en que no va a procurar mantener este artículo, que debe ser estirpado de la reivindicación de cuentas, que hay que sacarlo, que no ayuda, para que podamos seguir transitando por los andariveles que veníamos. Esto es canales de acuerdo para mejorar esto y para llegar a los mejores lugares. Yo creo, porque además en este periodo nosotros hemos intercambiado mensajes con el señor Ministro, que siempre está dispuesto. Es una persona... Tenemos un muy buen Ministro del Interior. Ahora, Radio, en esos intercambios que ha mantenido con el Ministro Luis Alberto Heber, ¿él le ha explicitado que no va a procurar defender este artículo cuando vaya al Parlamento a defender la rendición? No, tenemos que encontrarnos. Lo que pasa es que hasta ahora... A ver, ser Ministro del Interior no es fácil, ¿no? Tiene bastante trabajo. Tenemos que encontrarnos y tenemos que conversar y tomar un café y seguro que nos vamos a encontrar. Porque yo lo escuché en perspectiva al día siguiente que se presentó la rendición y que se había generado esta polémica y me daba la impresión, y usted me puede corregir, que usted tenía mayores expectativas en ese momento que ahora de lo que está diciendo a propósito de que el artículo efectivamente iba a ser sacado de la rendición. Usted lo dijo, que la solución era quirúrgica, que era un error, lo repitió varias veces y que iba a salir. De hecho, le iban a preguntar si en definitiva su cargo iba a estar condicionado a que estos se mantuvieron hoy y la pregunta perdía el sentido porque usted estaba seguro que iba a salir. Ahora no me da esa impresión o estoy interpretando mal su actitud en este momento. ¿Y cuál de las cosas que yo dije le deja de dar esa impresión? Me parece que está condicionando un poco más a la discusión que se da a nivel parlamentario. Usted dijo en aquel momento que había sido reactado por personal muy subalterno, muy subalterno, y daba la impresión de que el Ministro Geber o se había traspapelado o no estaba muy convencido de la propia solución. ¿Eso no cambió hasta ahora entonces? Sí, no, claro, yo confío. A ver, yo creo en el gobierno y creo en la coalición. Y entonces, por lo tanto, confío que el artículo va a salir. Radío, si el artículo no sale, ¿usted está efectivamente dispuesto a renunciar a su cargo? Mi cargo, yo estoy en donde estoy porque el Presidente de la República lo dispuso y el día que el Presidente disponga que yo me marcho, me marcho. Pero eso puede ser también a voluntad suya, digamos. Por eso le consulto. Si este artículo con el que usted está claramente en contra se aprueba y entonces el Ministerio del Interior empieza a fiscalizar a los clubes. ¿Usted qué hace? ¿Cuál...? Dos cosas con respecto a eso. Dos cosas con respecto a eso. A mí me parece que yo he dejado claro en la vida que no estoy casado con los cargos. Me parece que eso lo he dejado claro. Pero además, lo que también está claro es que yo descarto la posibilidad de que ese artículo quede. No hay ninguna chance. O sea, yo estoy en este gobierno y en esta coalición porque creo en ella y creo además en la sensatez y en la racionalidad de los legisladores de la coalición. Pero eso usted tampoco tiene cómo asegurarlo, lo ha dicho, porque después en el Parlamento hay una discusión y es una coalición. Aparte, son varios partidos. O sea, puede haber una discusión que lleve a que en definitiva el artículo se apruebe. Me imagino que usted no tiene contacto directo con todos los legisladores que están en el Parlamento que van a participar de la discusión de la rendición de cuentas, o me equivoco. Pero la complejidad política hace que nadie pueda comprar el futuro en un lugar donde esté parado. Claro, por eso. Todos hacemos proyecciones y todos estamos donde estamos por alguna razón. Y yo estoy en la coalición porque estoy convencido, porque creo en esto. Y porque creo... Perdón, perdón, no, termine, termine. Perdón. Y porque creo, creo efectivamente en la racionalidad. Yo creo, esto no funciona. Alguien decía recién, son varios partidos. Y sí, claro, esto no es un ejército. Esto es un acuerdo político, pero que tiene ciertos andariveles por los que transita y yo estoy muy confiado de la racionalidad de la coalición. No, pero además, este propio artículo... Reivindico, reivindico el acuerdo. Reivindico el acuerdo y reivindico la coalición política. Pero es que este artículo en la rendición de cuentas es parte de esta coalición política, justamente. No cayó del cielo. El gobierno lo pone en la rendición de cuentas. Porque teníamos una diferencia interna notoria y porque además esto, insisto, yo creo que fue planteado seguramente por algunos funcionarios que son subalternos a la conducción del ministerio. ¿Y no intentó averiguar cómo fue que se incluyó este artículo que genera tanta polémica? No, porque a mí me parece que lo que hay que encontrar en la vida son soluciones, no culpables. Hay que encontrar soluciones. ¿Y al presidente le hizo algún planteo directamente o no hablado con él? No, no, no he hablado con él. Usted dijo que estaban encaminados a encontrar con el Ministerio del Interior una solución a las inquietudes que tenía esa cartera respecto a estos temas. ¿Por dónde podrían venir que lograrían bajar este artículo y encontrar una solución que conforme a las distintas partes que están involucradas en este tema? Es que, insisto, la decisión ahora es de los legisladores. Nosotros confío en que vamos a ponernos de acuerdo con el Ministerio del Interior en los planteos que vamos a hacer en el Parlamento cuando seamos convocados. Vamos a ser convocados al Parlamento y ahí vamos a poner nuestros argumentos y seguro que nos vamos a poner de acuerdo. Pero eso respecto al artículo en sí y la propuesta del Ministerio del Interior de acceder a las ubicaciones de los autocultivadores y de los clubes canábicos. Pero había un tema de fondo y que por eso se venía discutiendo de antes, de una inquietud del Ministerio del Interior respecto a que los clubes canábicos sobre todo estuvieran trabajando acorde a la ley y a su vez de darle también seguridad a los clubes canábicos porque se habían dado algunos episodios de robos allí a los locales. Usted dijo que estaban trabajando en una solución a ese tema y que parecía que podían encontrar una posición que no llegara al extremo este de este artículo. ¿Esa solución por dónde vendría? Ah, bueno, eso es lo que veníamos conversando. Ustedes recuerdan en el periodo pasado que cuando estaba hecho ese planteo es que nosotros habíamos hecho una consulta a la Unidad Reguladora y de Control de Datos de Presidencia de la República. O sea, esta postura que nosotros tenemos no es una actitud caprichosa sino que es lo que la Unidad Reguladora y de Control de Datos de Presidencia de la República nos asesoró que teníamos que hacer. Esto es, nosotros teníamos que los datos fueran sensibles no quiere decir que no se puedan proporcionar sino que deben ser brindados garantizando el anonimato que no es un capricho de la Secretaría de Drogas eso es lo que la ley establece garantizando el anonimato de los usuarios en el caso de los autocultivadores está claro que si uno brinda los domicilios deja de garantizar el anonimato en el caso de los clubes todos lo entienden lo entiende el Ministerio Interior lo entendemos nosotros y lo entienden las organizaciones de la sociedad civil es una zona gris porque en realidad brindando la dirección de los clubes no estamos brindando la identidad de los usuarios en todos los casos el problema que tiene esto es formal y es que como a los clubes solamente van quienes usan cannabis y a lo único que van es a buscar el cannabis ergo, ahí se complica porque si yo obligo a los usuarios a ir al club y brindé la dirección del club de alguna manera estoy revelando su identidad lo que había que evitar era eso hay que lograr alguna manera por la cual se pueda revelar la dirección del club sin revelar la identidad de los usuarios y ahí lo que estábamos trabajando es la posibilidad de que los usuarios no tuvieran que ir al club y entonces por eso habíamos planteado ustedes se acuerdan aquella idea de los delivery que se escandalizaron hay delivery que se creen que es pizza toda esa gente que es fundamentalista y que cree que uno está proponiendo eso que está proponiendo que llamen por teléfono y pidan una pizza en vez de pedir que bueno no lo que estamos diciendo es las personas que hoy ya van a los clubes y consumen cannabis y tienen que ir hasta ahí para facilitar la atención del Ministerio del Interior y para poder brindarle la dirección al club lograr que la gente no tenga que ir y entonces que se la puedan llevar a la casa eso es lo que estamos proponiendo para todos Radio YN en esas inspecciones que se hacen en los clubes usted dijo que se inspeccionaban 2,5 veces por año en promedio ¿qué se encuentran? ¿han encontrado algún tipo de problema? recuerdo que antes de que comenzara la venta en farmacias del cannabis se hablaba de que había un mercado gris que era había una cierta cantidad de marihuana que era producto de los clubes o de los autocultivadores que se vendía y se denominaba un mercado gris porque bueno estaba dentro de la legalidad pero llegaba al mercado por vías que no eran las previstas ¿cuándo eso se terminó una vez que llegó la venta en farmacias? no la primera cosa que quiero decir es que ese promedio de fiscalizaciones corresponde al último año y corresponde al último año porque nosotros incrementamos las fiscalizaciones eso es la primera cosa que quiero decir la segunda cosa es ¿hay cannabis circulando en el mercado ilegal? efectivamente lo hay efectivamente lo hay sigue habiendo cannabis circulando en el mercado ilegal y en la misma medida en que nosotros no fidelicemos a los usuarios de cannabis en el sistema regulado se van a seguir pasando al mercado ilegal o sea acá no es que la gente va a como nosotros le dificultamos la compra en farmacias o correteamos a los autocultivadores o le hacemos la vida a cuadritos a los clubes la gente va a dejar de usar no se va a ir al narcotráfico esa es la primera cosa que tiene que quedar claro ¿no? si nosotros hacemos eso después el cannabis que está circulando en el mercado gris o en el mercado negro ¿es un cannabis procedente de las instancias del mercado regulado? bueno eso hay que demostrarlo porque hasta demostración de lo contrario lo que sí se ha demostrado es que existen cultivos ilegales de cannabis en el Uruguay bastante más grandes por cierto que los clubes y se han detectado y se han combatido y el Ministerio del Interior lo hace muy eficientemente y entonces ¿por qué yo postulo entonces que el cannabis surge de los clubes? ¿eso descarta que los clubes o algún autocultivador tenga 5 gramos extra? dos cosas respecto a eso bueno no una yo le citaba radio declaraciones oficiales de la gente que lo precedió antes de la venta en farmacia quiero aclararlo por eso le preguntaba si se había terminado con eso sí yo no digo de hecho nosotros tenemos dos maneras de fiscalizar yo cuando refiero a la fiscalización de 2,5 veces al año me refiero a la fiscalización presencial pero nosotros tenemos otro sistema que es el de un sistema por el cual los clubes tienen que cargar la información a un portal que nosotros tenemos y cuando hacemos nosotros la fiscalización presencial lo que tenemos que corroborar es que los datos coincidan y a veces no han coincidido y cuando no han coincidido sancionamos la cosa es es como a ver porque acá hay como viste en esto en el fondo cuando uno se pone a pensarlo teleológicamente cuál es nuestra mirada sobre el mercado regulado uno puede decir que el mercado regulado es un mal dolor que tenemos que tolerar o el mercado regular es el mercado regulado es una solución a los problemas del narcotráfico son las dos cuestiones si yo creo que haciéndole la vida a cuadritos al mercado regulado voy a conseguir que la gente consuma menos estoy equivocado no es verdad usted cree que es eso lo que está lo que hay detrás de este artículo claro lo que hay detrás de la vida de los uruguayos son esas dos posturas filosóficas los de que se creen que los usuarios se inventan porque hay un mercado regulado aumentan o mejoran o son mucho más porque hay un mercado regulado a los que creemos que en realidad lo que estamos haciendo es sacándolos del narcotráfico y que vengan a comprar en los lugares donde por lo menos no están asociados con el crimen organizado y no están vinculados al uso de otras sustancias más peligrosas porque los bolicheros en la boca clandestina no tienen escrúpulos y un día te van a decir lleva esta otra que pega más y te van a dar la que no y entonces se cumple la profecía esa de que es la puerta de entrada entonces usted lo que cree si yo separo los mercados lo que cree usted es que es como meter por la ventana una discusión que ya estaba saldada en el Uruguay digamos usted cree que esto es como una especie de contraofensiva de los que estaban en contra de la ley eso es así en parte pero también reconozcamos que las discusiones no están saldadas nunca por suerte como yo no tengo esa concepción lineal de la historia donde unos son más progresistas y los otros son más retrasados mentales eso no funciona así en la vida la vida es polimorfa y en realidad las cosas van y vienen las discusiones nunca están saldadas y siempre tenemos que estar tenemos una perspectiva que es contraria a la a ver yo tengo la percepción ustedes me habrán escuchado decir que los seres humanos hemos convivido con las drogas a lo largo de muchos milenios y nosotros el prohibicionismo es un experimento que la humanidad ha hecho del último siglo menos de un siglo como todos nosotros nos tocó nacer en ese siglo nos parece que es lo natural pero en realidad es una experiencia en la que estamos viviendo que ha dado muy malos resultados yo decía los seres humanos hemos convivido con las drogas y hemos usado drogas a lo largo de muchos milenios con suertes diversas seguramente en algunos casos también con usos problemáticos pero nunca tuvimos la catarata de problemas que nos trajo el prohibicionismo esa cosa que tenemos que aprender que me parece que la tenemos que aprender para el futuro es sobre lo que tenemos que trabajar y siempre estas cosas generan dolores de parto pero bueno pero hay que irlo procesando bueno de hecho cuando se impulsó regularizar el mercado con las autoridades porque si no me dejaste terminar perdón no no termine ya no adelante no no termine pero es que ni me acuerdo no que le iba a decir que en realidad yo le iba a reafirmar lo que usted está diciendo que cuando se impulsó regularizar el mercado de la marihuana en el gobierno de Mujica justamente el argumento era ese era sacar a los consumidores del narcotráfico esto que usted también está reafirmando ahora manteniendo esa postura digamos si pero de hecho ese debate lo veníamos dando en el parlamento lo veníamos dando desde mucho antes desde el año 2010 que yo soy legislador ya estábamos discutiendo eso y yo quiero decir que esto venía avanzando muy bien y veníamos generando mayores consensos sociales y políticos hasta que irrumpió el proyecto del ejecutivo un proyecto impertinente si ustedes se acuerdan que era un proyecto de artículo único que hacía mucho daño y que asociaba el uso de marihuana con el asesinato de un pisero de la pasiva si no hubiera sido por ese proyecto este proceso seguramente hubiera aumentado hubiera mejorado en términos de consenso social y político y hubiéramos tenido un proyecto con mucho más base social de sustentación lamentablemente había un operativo de marketing en torno a determinadas cosas y esto terminó generando este proyecto que luego por suerte la bancada oficialista trabajó seriamente y terminó haciendo lo que es un proyecto un intento serio de mejorar la situación Radio lo devuelvo a un punto del que hablábamos al inicio usted decía que este artículo era un contrabando y que formalmente no correspondía por venir incluido en la rendición de cuentas hoy de mañana leía en la diaria el diputado Iván Posada diputado del Partido Independiente que iba en una línea similar a la que usted planteaba a propósito de otro artículo pero hablando de la inconstitucionalidad de meter temas tan variados en una rendición de cuentas el Partido Independiente tiene una posición tomada sobre esto y eventualmente eso puede condicionar los votos de este tipo de articulado en la rendición de cuentas o es una posición filosófica pero no necesariamente se va a traducir después en lo que haga la bancada que en este caso es el diputado Iván Posada pero lo que haga la bancada del Partido Independiente en la votación de la rendición ayer a la noche se reunió la Junta la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido y me invitaron a participar cosa que yo le agradezco mucho a los compañeros y que me brindaron todo el apoyo en este tema y yo quiero decir que el diputado Posada no es de ahora que sostiene estas cosas él ha sido muy consecuente y congruente en su vida con este tema hay artículos que no deberían estar incluidos en la rendición de cuentas porque son inconstitucionales este es un caso ¿y los van a acompañar o no? más allá de este caso que ya sabemos que no si hubiera otros yo no he estado al tanto no he seguido todos los aspectos de la rendición de cuentas ayer discutimos específicamente sobre esto bien Daniel Radío Secretario de la Junta Nacional de Drogas gracias por su tiempo ha sido muy amable no al contrario muchas gracias a ustedes en realidad siempre son muy amables y cuando yo tengo cosas para comunicar siempre están a las órdenes así que muchas gracias que pase muy bien un placer tenga buena jornada nos vemos bueno momento de avanzar ahora